Esa guitarrita Y su grupo Los Chispas Como zapatea Alberto Arancidia Esa cholita, su creñita Te quiero, vámonas, me dice La otra cholita, oh cholita Me gustas, quédate, me dice Esa cholita, su creñita Te quiero, vámonas, me dice La otra cholita, oh cholita Me gustas, quédate, me dice Y como zapatea Lidia Oliva En Sucre Esa cholita, potocinita Te quiero, vámonas, me dice La otra cholita, oh rurenita Me gustas, quédate, me dice Esa cholita, potocinita Te quiero, vámonas, me dice La otra cholita, oh rurenita Me gustas, quédate, me dice Y como zapatea Y como zapatea La familia Oliva Ortiz Vaso, vaso, sabedra De Sucre Esa chiquilla, cruceñita Te quiero, vámonas, me dice La otra cholita, oh rurenita Me gustas, quédate, me dice Me gustas, quédate, me dice Esa chiquilla, cruceñita Te quiero, vámonas, me dice La otra cholita, paseñita Me gustas, quédate, me dice Todas las chicas de Bolivia Me dicen hay que casarnos Pero yo no quiero casarme Me casaré cuando yo quiera Todas las chicas de Bolivia Me dicen hay que casarnos Pero yo no quiero casarme Me casaré cuando yo quiera Y nos vamos por toda Bolivia Y siempre cantando Chete Y su grupo Los chispas Y siempre Los hermanos Aniceto Demetrio Rafael Fabricio Miguel Vicente Ya tú sabes No quiero casarme Y siempre cantando Yo no quiero casarme Gracias por ver el video.